Con 46 minutos y fue inaugurado el centro corporativo La Lima, esto en Cartago. Este proyecto generaría 4.500 empleos directos. Un total de 4.500 empleos directos se generarán con la creación del centro corporativo La Lima en Cartago, cuya inauguración se realizó este lunes. El proyecto fue desarrollado por la inmobiliaria Garnier y Garnier, con el objetivo de captar el nicho de empresas que operan bajo el régimen de zona franca, como servicios compartidos, ingeniería, informática, centro de contacto y desarrollo e investigación. El centro corporativo consta de un terreno de 8 hectáreas con 5 edificios de 4 pisos. El diseño es bastante eficiente, este es como el octavo o noveno edificio que hacemos, ya que hemos hecho este mismo edificio muy similar en otros proyectos que tenemos, como el Cafetal 1 y el Cafetal 2, que pertenecen a Garnier también. Las empresas que vienen acá van a terminar siendo empresas de servicios de valor agregado, empresas que van a concentrarse en investigación y desarrollo, en diseños, en diferentes temas más allá de lo que hace muchísimos años, típicamente Costa Rica conoció que era solamente un call center, o centros de servicio de llamadas telefónicas. Hoy los servicios, que es la rama del régimen que ha crecido más en los últimos años, está atrayendo a procesos más elaborados, procesos de valor más agregado, y eso es por la gran calidad que tenemos de nuestra mano de obra. La inversión aproximada de este centro corporativo fue de 98 millones de dólares. Inmediato... 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 Gracias por ver el video.